Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Una subida de tres días en las acciones ha amenazado con un estancamiento el miércoles conforme los inversionistas temen el impacto de los aranceles sobre las ganancias corporativas. La libra británica no ha cambiado en la sesión del miércoles. Las ventas a CBI británicas cayeron a 20, pero siguen sobre los estimados. Solamente un día después de que Facebook obtuviera permiso para abrir una sucursal en China, el gobierno ha cancelado la solicitud del negocio. El precio del oro ha realizado una corrección menor, ganando 0.3% en la última sesión. Vemos una tasa de 5.6 comprador-vendedor, de acuerdo con el SSI. El par libra-dólar se opera lateralmente en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.1 vendedor-comprador. El par o si dólar ha perdido 0.1% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.2 comprador-vendedor. El par dólar-llena ha mostrado ligeras pérdidas en las últimas tres sesiones, cayendo 0.2% en la última sesión. El SSI sigue balanceado. El PIB anualizado de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. Las posiciones netas CFTC del euro y del yen a las 19.30 GMT. Los gastos centrales de consumo personal de Estados Unidos a las 12.30 GMT. El índice de precios de producción de Australia a las 0.30 GMT. Y el conteo de plataformas petroleras Baker Hughes de Estados Unidos a las 17.00 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Viernes. Esperamos que se conecte de nuevo para nuestra edición semanal especial.